Un operativo denominado Feria 2018 se realizó durante la noche de lunes y madrugada de este martes 24 de julio a escala nacional. La Fiscalía asegura que con este operativo se desarticularon 12 clicas de la pandilla 18 en todo el país. En total la Fiscalía habría girado 224 órdenes de captura en contra de miembros de estructuras de la pandilla 18 revolucionarios. En esta operación Feria 2018 se han establecido objetivos por diferentes delitos. Organizaciones terroristas es el principal porque como les menciono acá se lleva a cabo la planificación de muchas actividades delictivas no solo en el municipio de San Salvador sino también en otros lugares del país. Sin embargo también se incluyen algunas órdenes de captura por los delitos de privación de libertad, por extorsiones e incluso por homicidios. Según información brindada por las autoridades con este operativo se resuelven decenas de homicidios, entre ellos nueve casos donde las víctimas fueron mujeres. Entre los casos se encuentra el asesinato de la madre de un policía ocurrido en Cuscatlán. Las capturas se realizaron en los municipios de San Salvador, Sollapango, San Martín, San Marcos, Apopa, Zacatecoluca, Usulután, San Miguel, Sonsonate, Cojutepeque, San Pedro, Perulapam, Tenancingo y Tonacatepeque. En Usulután fueron capturadas 10 personas, 6 de los detenidos están acusados de privación de libertad, 3 de extorsión agravada y 1 por agresiones. Además de eso, a algunos también se les agrega delitos como el de limitación a la libre circulación. Estamos hablando también que ha habido casos de privaciones de libertad que incluso posteriormente se ha convertido en homicidio. De esa manera también se está deteniendo a dos personas por el delito de homicidio y pues las investigaciones continuarán porque todavía hay algunas personas pendientes a las que le daremos seguimiento hasta dar con ella. Además, la PNC indicó que 24 personas fueron capturadas en la comunidad de Las Palmas de San Salvador y se intimó a 7 en las Bartolinas Policiales de la capital. Y se ha llegado a este operativo que inició anoche en la comunidad de Las Palmas para tener un resultado de 24 personas detenidas y 7 personas a intimar. Sí, sí, varios de ellos ya estaban fichados. Incluso hay uno que se dice a sí mismo, se identifica a sí mismo como fundador de ese grupo criminal en esa comunidad, que él se dedica más que todo a recibir dinero de los pandilleros que él pone a trabajar a su disposición. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.